Este lunes fue puesta en marcha la campaña de protección y bienestar animal por parte del gobierno del estado, la cual tiene como objetivo concientizar a la población sobre el cuidado de las mascotas, señaló Elvira Carvajal, encargada de la dirección del Instituto de Biodiversidad, quien refirió que a nivel nacional el 70% de los animales se encuentran en abandono o sufren de maltrato, por lo que es importante hacer conciencia en la población. Mira, esta es una campaña que tiene una finalidad preventiva y está íntimamente relacionada también con la prevención de delitos a los humanos. Señalaba en la rueda de prensa al secretario algo que creo que es el motivo que nos puede guiar si no tenemos interés en la protección de los animales, es que la gente empieza maltratando animales y termina maltratando a su propia familia. Y en casos graves, cuando los niños empiezan a maltratar animales, termina pues haciendo cosas incorrectas con adultos, con gente, cuando ellos sean adultos van a maltratar también seres humanos y en casos graves hasta asesinos. Dijo que esta campaña consistirá en una primera etapa en la divulgación de anuncios en los medios de comunicación y posteriormente a la integración de asociaciones civiles para que puedan arrojar cifras exactas de la situación que se vive en Quintana Roo. Hay un Consejo Estatal de Bienestar Animal que fue reactivado el año pasado y este año hemos tenido reuniones con regularidad. De ahí hemos partido también a consejos consultivos que son a nivel municipal y es donde estamos recabando la información que tú me estás pidiendo. Porque hay mucha gente que lo hace de manera anónima. Nadie sabe cuántos son ni qué están trabajando, ni desde cuándo. Entonces parte de lo que estamos trabajando en esos órganos consultivos es precisamente generar esos contactos para saber con quién contamos, para qué contamos, cuándo contamos. Insisto, el tema es de que hay mucha gente trabajando pero no lo está haciendo de manera coordinada y nosotros estamos tratando de hacer eso, de que se conozcan entre ellos y que trabajen de manera coordinada. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Luis Mas, Notivisión.